Cuando el poema grita permite el silencio Anunciar el ruido que invade los corazones mentes del ser Y volcar los sentidos al eco La voz que da forma labio Niega el silencio que existe boca adentro La voz no envuelve, descoví Los únicos que saben oír el silencio Oírlo gritar, oírlo en el grito La voz calla e invade soledades La soledad que se oculta mientras se habla La voz, mira la voz afintada Enuncia su ritmo Su no ser Su yo oculto Su verdadero ser La voz Salta línea a línea Por los rincones negros Que ocultan lo blanco que se calla Si un poema Entra al ser Ha de salir por la boca Cállate y abrázame No puedo Cállate y abrázame No puedo Cállate y abrázame Y pronuncia nuevamente Las palabras que dijiste Únicamente Cuando te descolgaron Las balas y metrallas Como descolgaron A Bolívar A Martí O a Kevara Intepestivamente A la puerta frasea Sin discutir mis poderes Las reglas del fuego Anantados al momento En un árbol En un árbol he sido sembrado Para alcarguer Hasta el mundo Arcelontianos Para ruñir Tu martagües A los latrianos Para arrecer De cadáveres Exquisitos Pretonianos Y de ahí Me descolgaron La puntería De tus balas Como descolgaron A Martí A Bolívar A Guevara Intempestivamente Por la puerta trasera Sin discutir Ni disponer Las reglas del fuego Maniatados al momento El poeta sabe Que la congoja del mundo Es más grande Que su propia congoja El poeta es un revólver En medio del dolor del mundo Lo que yo tengo No son balas Ni metrallas Lo que yo tengo Se llaman Malabras ¡Va! 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 Sí Nada más que una rosa Pero de sangre Y bien roja Como a él le gustaba Roja, liberal y asesina Porque él era Porque él era un malhechor Un poeta de la muerte Hacía del crimen Una de las más bellas artes Mataba Se desquitaba Lo mataron Se llamaba desquite De tanto huir Había olvidado Su verdadero nombre O de tanto matar Había terminando Por odiarlo Lo mataron Porque era un bandido Y tenía que morir Merecía morir Sin duda Pero no más Que los bandidos Del poder Los soldados Que le mataron En cumplimiento Del deber Le capturaron Su arma En cuya culata Se leía Una inscripción Grabada Con el filo De puñal Solo decía Esta es Mi vida Nunca la vida Fue tan mortal Para un hombre Yo pregunto Sobre su tumba Acabada En la montaña No habrá manera De que Colombia En vez de matar A sus hijos Los haga dignos De vivir Si Si Colombia No puede responder A esta pregunta Entonces profetizo Una desgracia Desquite Resucitará Y la tierra Se volverá a regar De sangre Dolor Y lágrimas No está Solo 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 No está No está Solo No está Solo No está Solo Gracias por ver el video. 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 Marcos me dijo que no caminó en el lago por miedo, pero que sus pies húmedos aprendieron a escribir versos para enamorar leones. Mis sentimientos son morenos y el delincuente que estás buscando tiene estas características, pero yo no las tengo. Quizás sí, porque es importante decirlo, no disfruto la soledad de este cuerpo, ni el fruto del mismo que obliga a cubrir mis huesos en carne. El poeta es un revolver en medio del dolor del mundo. A estos versos les hago caber, corrompiendo lenguetazos, destruyendo el abecedario con que te nombro, con que te amo y maldigo. Hemos prometido negar la continuidad de nuestras aguas, arrojándome del arrojo del que nos hemos desposeído. Estoy pensando, estoy pensando, como decirte nunca más nada ni un silbido, un susurro siquiera. Nuestro amor es posible en el epicentro único de la vigilia. Tus palabras y mi rostro se nacen entre el sueño nocturno y el vivir cotidiano. Frente a frente, almas insomnios tuercen el día, de huella en las últimas y primeras horas entre el decir y el teclear sus humedades. Sus cantos eróticos encilabados entre el deseo de dormir y vivir, la cristalida empantanada de una y otro y otro y una. Amigos sonámbulos que escriben las cosas que el día calla entre sus ruidos y sonoros estruendos. Apartan estos momentos para entregarlos mientras todos duermen entre el sueño y el silencio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quisiera leerte o entender la hermenéutica de tu cuerpo, he de volcar el alfabeto tuyo. Traicionar las letras con que me miras, los discursos de tu cuerpo completo, leerte para entenderme contigo, para traducir en tu mirada, contemplar el pasión de silencio, las pausas y las comas, deslavar de tus ojos las palabras que me miran, acuáticos fragmentos ensilabados que solo caben mal adentro. Me he vuelto traidor para traducir en tu mirada, leerme para entenderte conmigo. Un obrante de sus yemas, con acuáticos filos de obsidiana, despoja de las puntas de sus, los sellos de este tiempo sin nombre. En la arena de sus puños, despoja sus palmas, sus manos todas, de cualquier prófugo recuerdo, y rodea otras blancas paredes metafóricas, columnas no tocadas por la pena. Porque quiere llenar de tinta el polvo metafórico de otros lienzos, pintar sobre, llenar sobre, poesía sobre. ¡Verdad! 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 Alegrense, mis verdaderos amigos, con las flores, con los cantos, mientras escribo, mientras habito un poema. Porque no es aquí nuestra casa, y porque todos tendremos que irnos a la morada de los descarnados, en donde verdaderamente nace la amistad, porque los amo. Antes de que yo muera, les daré mis libros de flores, les daré mis poemas, de su cama, yo les otorgo mi amor. Gracias. 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 Gracias.